Karol Solana Montes del Barrio San Isidro. Hola, mi nombre es Karol Melisa Solana Montes, represento al Barrio San Isidro. Tengo 20 años, estudio salud ocupacional en la PUC. Tengo pensado en mi barrio hacer proyectos culturales, rescatar la niñez, rescatar los juegos, rescatar las cosas que se han perdido, la cultura, la infancia. En mi barrio es un barrio muy lindo, me encanta su gente, somos gente unida, gente llena de amor, llena de paz, dedicada a lo que somos. Sobre todo en esta etapa de mi vida que estoy pasando, que es la experiencia tan espectacular que es Reina de Reinas. Todos han puesto su grano de arena para que día a día vaya cogiendo fuerza y vaya tomando forma, este gran sueño. Porque esto no es mío solo, también ellos tienen algo de su grano de arena para yo lograr este reinado y para estar aquí metida. En mi barrio son muy alegres. Siempre un domingo están ellos en la terraza, disfrutando el vecino de la vecina, el sacocho, que la fiesta. Entonces, me encantaría que un día visitara mi barrio, visitara mi barrio y se diera en cuenta lo maravillosa que es la gente en mi barrio. Son gente de bien, gente alegre, gente unida. Somos una familia, no somos un barrio, somos una familia. Somos una familia, no somos un barrio, somos una familia.